¿Qué hacía aquí? No, no lo sabía, no, no lo sabía, no, no lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. A ver, ¿cuál es su nombre? Es la de Rayart. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que... El famosísimo caso de Florenska Cés. Y bueno, todo este relajo. Qué complicado. Hace tiempo nosotros hicimos aquí un video donde les preveníamos que Carlos Loret iba a declarar. De hecho, estaba programado para el primero de noviembre, pero por las fechas festivas adelantaron la audiencia. Y Carlos Loret tuvo audiencia para declarar sobre este caso. Se cumple. Se cumple esto que les anunciamos nosotros en un video hace tiempo. Y que muchos me escribieron. Me dijeron, ay, si vas a lastimar a Loret. Ahora resulta que voy a lastimar a Loret porque dije que tenía que... Al contrario. Al contrario. Creo que era un video para hacerles ver que por más que tienen intención de dañarlo, pues la suerte está del lado de Loret. Porque la audiencia fue virtual y no hubo necesidad de que lo estuvieran insultando y exhibiendo. Lo único que tienen es el video del propio Loret. O sea, ahorita en este momento todos los anti-Loret con el hashtag Lormontajes están poniendo el video de Loret. O sea, no tienen nada. Tienen lo que Loret les dio. Qué bueno. Qué bueno. No se lo me dicen. Este caso es muy, 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 muy complicado. Ahorita vamos a poner el video completo de Loret de Mola. Pues para tener la idea del tema, del tema que estamos hoy recibiendo todos, a mí se me hace bueno que Loret tenga esta oportunidad de declarar, tenga esta oportunidad de mostrar hasta ante un juez su versión. Y que lo haga sin presiones y sin que esté violentado y todo esto. O sea, la verdad es que se me hace qué bueno que tiene Loret la oportunidad de dejar en claro varias cosas. Y te vamos a ver el video. Es el caso famoso de aquel momento en que siendo García Luna, para variar, director de la seguridad federal en este país, estaban haciendo un operativo para atrapar a una banda de secuestradores. Y, bueno, se hace una transmisión a nivel nacional, en vivo. Carlos Loret le da seguimiento con otros periodistas de noticieros Televisa. Arriban al lugar los elementos, entran, hacen detenciones, muestran armas, muestran detenidos, muestran secuestrados. Se arma todo un escándalo, le llamaban la banda de los zodiacos y aparece una francesa en el lugar de la escena, novia de este Israel Vallarta, el que acaban de ver ustedes, que era como el jefe de la banda. Y tiempo después se sabe que había sido un montaje. Pero vamos a separar aquí varias cosas. A ver, no soy abogado, ni estoy defendiendo a nadie. Al contrario, voy a defender el ánimo de la verdad. Al día de hoy, el presidente, cada que quiere pegarle a Loret de Mola, hace referencia a este montaje. Apenas lo hizo. Digo, no, no se preocupe, si no le hicieron nada por el montaje con García Luna. Fíjense cómo lo dijo. Ahora que su hermano puso la denuncia en la Fiscalía General, dijo López Obrador una mañanera. No, que no se preocupe, si no le hicieron nada por el montaje. López Obrador y su equipo se han empeñado. Y su equipo es todos los youtubers pro AMLO, los que hacen la estrategia de redes, los de los medios que están con él, etc. Todas estas voces que ayudan al presidente a posicionar ideas, estos se han encargado de hacer que el resto del público tenga dudas sobre Loret de Mola. Ya que el presidente intenta hacerle sentir al pueblo que Loret ha mentido toda la vida porque hizo un montaje. Y de ahí se agarra. ¿Cuál es la realidad? Miren, la realidad es que sí hubo un montaje. Pero lo hizo el secretario de Seguridad Pública, Genaro García de Luna. Él es el culpable, el de construir. Y él es el culpable de que, por ejemplo, la francesa haya logrado su libertad. O que Israel Vallarta esté a unos pasos de que consiga la libertad. Él sigue todavía en la cárcel. Andrés Manuel, para poder minimizar todas las evidencias que ha puesto Loret de Mola en sus investigaciones, ha hecho una contracampaña para acusarlo de un montaje. Pero el montaje no lo hizo Loret. El montaje lo hizo la policía. Loret participó como reportero, sí. Que es lo que se presenta a declarar. Fue parte de los reporteros que cubrieron la nota. Porque no fueron los únicos, ¿eh? Y bueno, ellos argumentan que pues no sabían. Les avisaron. Va a haber detenciones. Llegaron con la cámara, prendieron. Vieron a la policía, ingresan al lugar, hacen detenciones. Pues todo está bien. Hasta que después se enteran. Que esto había ocurrido 24 horas antes. Que sí detuvieron a la banda. Que sí encontraron a los secuestrados. Que sí había armas. Que sí estaba todo. Pero que fue 24 horas antes. Y que fue cuando se le ocurrió a García Luna. Reconstruir todo. Para que la prensa le diera. Pues seguimiento nacional. O sea, sí ocurrió todo esto. Pero ocurrió 24 horas y nadie, ningún mexicano se enteró. De pronto le entra la vanidad a García Luna. Y decir, oye, pues, ¿por qué no lo volvemos a hacer? Ya que nos quedó re bien. Pero ahora invitamos a la prensa. Invitaron a la prensa. Y hicieron como que era en ese momento. El cochino asunto es que por hacer esas estupideces, García Luna. Le dio oportunidad a los abogados de todos estos rufianes. De tener elementos para poder salirse con la suya y en libertad. Y hasta como víctimas. O sea, hasta el día de hoy yo escucho a la hermana Israel Vallarta. Cuando va a las entrevistas a Sin Censura. Y dice, o sea, la señora se le olvida que el hermanito es un secuestrador. No, no, no. Nadie habla de eso. Todo el mundo habla del montaje que fue víctima. Y las víctimas. Porque sí había secuestrados. Porque sí era una banda que estuvo operando. Porque no era la primera vez que encontraban ciudadanos mexicanos. Hay presos de una mafia que los tenía encerrados y que pedía a sus familias de rescato a cambio de liberarlos. O sea, esto sí ocurrió. Pero por la estupidez de García Luna se desvirtuó el motivo principal y los secuestradores terminaron siendo víctimas. Y desde entonces han alegado, han alegado que estuvo viciado el proceso y bla, bla, bla. Bueno, ya todos los elementos jurídicos que como abogados me van a entender lo que hablo. Y si no, bueno, por lo menos me interpretan. Pero esto dio paso a que lograran salirse con la suya. La francesa inclusive. Todo un relajo. Hasta el presidente de Francia ya menos le hace honores el día que la liberaron. Y así se han zafado de este asunto. Y el presidente se empeña en acusar a Loret de haber hecho un montaje. Y al presidente se le olvida que lo que aquí debería de importar es que había una banda de secuestradores. Había víctimas. Y que no, ove, sí, se tardaron 24 horas en hacer el montaje nuevamente. Pero 24 horas antes sí fue real. 24 horas antes sí hubo un operativo y se encontraron víctimas y se encontraron secuestradores. Y estos angelitos que detuvieron, que 24 horas después los montaron en todo un show para la televisión. 24 horas antes sí estaban cometiendo el delito de tener a personas secuestradas, literal. Y tenían acopio de armas y todo esto. O sea, los delitos sí existen. Pero por esta estupidez del montaje han logrado los zampones salirse con la suya y el presidente agarrarlo de pretexto para estar acusando a Loret cada que puede. En lugar de ser tan enérgicos de revisar el caso. Porque lo lamentable es que va a terminar saliendo Vallarta, que ya lleva muchos años adentro, pero va a terminar saliendo Vallarta cuando la realidad es que sí hubo secuestros. O sea, no es un inocente. En lo único que fue víctima Vallarta fue estos madrazos que le estaban metiendo a la hora que lo están entrevistando, que la verdad es una estupidez también por parte de la policía. O sea, la policía de antes. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata de verdad? Miren esta estupidez tan animalada. Permítanme, permítanme, déjenme acomodarlo. Es que también son burdos para hacer estas porquerías. Permítanme. ¿Cuánto le pagaron? Lo que fuera, no sé, no tengo un... No, 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 ¿cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No, conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestran? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Quién me pegó? Perdón. ¿Quién me pegó? No, nada, señor. ¿Quién me pegó? Así, señor. A ver, explíquenos, ¿desde cuándo tienes secuestradas a estas personas? ¿Cuánto le pagan? Los niños de lo que fuera, no sé. O sea, sí hubo, sí hubo el delito, sí estuvo de ampón. Y lamentablemente se va a dejar de hacer justicia porque al secretario de Seguridad Pública se le ocurrió hacer un show para la vanidad, para demostrar que ellos sí estaban haciendo sus chambas, unos idiotas. Y le han dado la oportunidad a López Obrador de que se la pase acusando a Loret cada que puede, sin, sin, o sea, sin pensar, es que bueno, es que Obrador no piensa en nadie, esa es la verdad, pero, o sea, ¿cuántas familias, cuántas familias sufrieron el secuestro de estos desgraciados? O sea, ¿cuántas familias? Voy a detener el video porque no puedo poner las imágenes en movimiento. De verdad es que están bien, pero bien mamones en YouTube. Pero les voy a poner así el video, miren, lo voy a avanzar con mi dedo. Este es el día del momento. Fíjense bien. ¿Cómo si hay policías? ¿Cómo están poniendo un operativo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo va la cámara atrás? Vean la sombra de la cámara. Ahí están los elementos. Ahí está la sombra de la cámara, miren, en la pared. Ahí va atrás de ellos. Están ingresando al domicilio. Y ahí es donde encuentran a Israel. Según. Ya no tenían 24 horas a la francesa. Ay, ay, ay. No sé si la francesa sea inocente. Yo llego a un momento en que la veo enojada. La veo como encabronada con Israel. Como diciéndolo. Cabrón, nunca me dijiste en lo que andabas metido. O sea, sí la veo yo. Muchos mexicanos pensaron que la francesa estaba metida. Y opinan así hasta el día de hoy. Se dividió la sociedad. Pero terminó liberándola. Se peló a Francia. Y les digo, casi, casi le hicieron honores en Francia. El presidente de Francia estaba reclamando el caso Cacés. La señorita estaba de novia del jefe de la mafia. Con todo respeto. Qué historia tan lamentable. Porque se quedaron atrás. Ah, sí, ya concluyo antes de pasar al video de Loret. Se quedaron atrás las víctimas. Había un menor de edad dentro de los secuestrados. Se quedaron atrás las víctimas. Era una banda que estaba asolando en aquel tiempo a la Ciudad de México. Asolando. O sea, los traían jodidos. Se quedaron atrás las víctimas. Sus derechos. Lo que sufrieron. El patrimonio que perdieron por estar pagando los rescates. Se quedó todo eso atrás. No vale. ¿Qué es lo que vale? El error que cometió un director de seguridad pública. Perdón, estoy sudando. Terrible. Un secretario de seguridad pública. y que ha dado pie a que el presidente deje a un lado las víctimas y se la pase solo acusando a Carlos Loret de Moya. Loret cometió un error, sí. Haber caído en la vanidad de la nota principal del momento. Hoy es una muy buena nota. Yo me la he hecho. Y no haber revisado los detalles de como que está todo muy tranquilito como que no hay disparos como que no hay resistencia como que ya entraron. O sea cada quien paga aquí su culpa pero el presidente cuando habla de este caso pareciera como que el secuestrador es Loret. En ese tema ha puesto López Obrador el caso y bueno y les encanta usar este hashtag de los montajes. Hoy es día de videos de periodistas que están confesando cosas. Ya vi que se me enojaron por el de Pedro Ferrizo. Tranquilos. O sea yo en ningún momento estoy denostando a Pedro tampoco voy a ocultar las cosas. O qué quieren que yo oculte los videos cuando cometamos un pecado que me quede callado vamos a ser igual de hipócritas que los que están de enfrente. No tampoco. Y el día que yo me equivoque yo quiero los primeros videos pero comprueben tampoco salgan con sanjuanadas compruebas las cosas compruebas las cosas. Bueno vamos a ver el video de Loret finalmente los dejo con este video que hizo Loret para para explicar lo que ocurrió y dice Loret ayer martes 27 comparecí en el asunto coincido en el asunto conocido como el montaje Flores Cases es que le digo o sea así ya lo titulan el montaje Flores Cases en lugar de estar revisando toda una serie de crímenes que cometieron estos zampones eso me da mucho coraje me fue muy bien dice pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta nunca organicé plané o coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años y yo aquí tengo el video cuando anuncié que Loret iba a declarar aquí está el video en este canal muchos de ustedes lo vieron ahí es donde está pidiendo disculpas Loret no lo voy a volver a poner ya lo pusimos vean el video videos atrás habla de que va a comparecer Loret y yo ahí puse la disculpa que dio desde hace 15 años pero bueno López Obrador se ha encargado de estarla poniendo diario como si fuera algo vigente la verdad es que que ganas del presidente de estar ensuciando a Loret que ganas que ganas de verdad wow 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 vamos a escuchar el video de Loret si me lo permiten y concluimos con este video quiero informarles y quiero contarles que ayer comparecí por el caso Cases como se conoce el caso concreto de Israel Vallarta quien fue detenido junto con ella en diciembre de 2005 comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años yo cometí un error periodístico no me di cuenta que aquello era un montaje pero rechazo tajantemente haber organizado colaborado solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad yo estaba ese día como todas las mañanas a ver hice 4 mil programas matutinos en televisión cada programa de 3 horas pues imagínate uno comete errores sin duda este fue el más grave de los errores que cometí y lo he reconocido y no me cansaré de reconocerlo y de ofrecer disculpas por el error que cometí por no haberme dado cuenta pero tampoco puedo negarlo y tampoco puedo seguir haciendo como que no pasa no puedo negar el ataque sistemático y permanente que el presidente y sus personeros el presidente López Obrador y sus personeros hacen contra mí usando este tema del caso CACES y el montaje y lo han venido haciendo cada que nosotros presentamos un reportaje bien documentado contundente saca CACES una cosa que sucedió hace 15 años y hasta el presidente se trepa en el asunto y juguetea con la idea de ¿cómo lo vamos a meter a la cárcel? pues si no lo metieron cuando García Luna pues ahora con Pío no a ver yo no estaba acusado en este caso yo comparecí en calidad de testigo yo había dicho que yo no había sido testigo porque yo estaba en un estudio de televisión a muchos kilómetros de donde sucedieron los hechos pero bueno fui ahí en calidad de testigo no en calidad de indiciado y de hecho en la resolución final que significó la liberación de Florence CACES la Suprema Corte de Justicia deja muy claro que los medios de comunicación porque de hecho fuimos varios los que transmitimos ese día el asunto no tuvimos absolutamente nada que ver y no se nos puede responsabilizar de una acción fraudulenta de la autoridad comparecí fue Israel Vallarta el acusado de secuestro y detenido en aquellos tiempos quien me hizo las preguntas me hizo cuarenta y cuatro preguntas son siete horas de comparecencia y a lo largo de toda la comparecencia no se presentó una sola prueba no se presentó un solo testimonio directo diciendo que yo hubiera armado montado sido cómplice no 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 una y otra vez insistieron y machacaron con que el asunto como es posible que no te hayas dado cuenta si implicaba esto o aquello yo hice las explicaciones que tenía que hacer sobre este tema y hay que recordar algo central la transmisión se dio en el programa que yo tenía en ese momento en Televisa y las irregularidades se descubrieron ahí mismo en Televisa y lejos de esconderlas se denunciaron en Televisa se investigaron en Televisa ofrecí una disculpa ofrecí una disculpa al día siguiente que se descubrió el montaje en Televisa y luego volví a ofrecer una disculpa porque vi que no me la tomaron en cuenta y me seguían atacando y diciendo y demás la volví a ofrecer al cabo de unos años cuando la Suprema Corte iba a determinar su posición sobre este asunto que derivó en la liberación de Florianz Casés insistiendo en lo mismo sí acepto haber cometido un error un error grave no haberme dado cuenta pero no me coludí ni organicé ni colaboré ni solicité algo de esta naturaleza y esa es la verdad diga lo que diga el que habla todas las mañanas gracias por escuchar guau 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 diga lo que diga el que habla todas las mañanas extraordinario muy bien muy bien si me lo permiten voy a subir el video por aparte para los que lo necesiten por consulta creo que es un material muy importante que se requiere tener en acceso ya todo el mundo lo está subiendo pero lo vamos a tener aquí también si alguien de repente lo necesita y revisar y ver o usarlo para eso lo puso a disposición Loret lo voy a tener también aquí lo voy a subir en paralelo vale la pena hay que repetir esta esta versión de Loret mucho mucho muchísimo ahí está de frente sin miedo dando la cara con base en pruebas no en dichos y bueno pues ahí está lo que lo acaba de confirmar no fue el único medio y desde hace mucho mucho se hizo este esta aclaración pero el presidente se empeña como siempre en traer el pasado para lastimar soy su amigo Miguel Quintana bien por Carlos Loret todo para bien todo para la verdad para que la justicia se imponga en este país nos vemos en un siguiente video y vamos a ver que contesta López Obrador en la mañanera del día de mañana o se va a quedar callado vamos a verlo está interesante cuídese mucho denle like denle dislike suscríbase al canal yo lo veo en un siguiente video soy su amigo Miguel Quintana el troll esta es la red de información digital vámonos 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 ey la salida donde demonios quedó mi salida creo que se perdió mi salida no puedo creer que ya perdí mi salida aquí está si se me movió mi salida perdón no puedo creer